Música Hay que hacer un gran debate y el fenómeno de violencia me parece que quizás se vea reflejado en el fútbol también un poco y eso de no hacernos cargo también de los hechos El problema es que tiene que ver con la clase política que es la connivencia que existe con las barras y con lo que está pasando ahora actualmente en el fútbol Considero que es una cuestión inaceptable, no es entendible de profesionales que entren en provocaciones más allá de quien haya iniciado el tema y hemos tenido víctimas de la violencia del fútbol que han sido temas gravísimos y no podemos aceptar bajo ningún concepto que esto se profundice Bueno, la violencia en el fútbol me parece que parte de la violencia generalizada que tenemos en la sociedad repercute en el fútbol especialmente donde la violencia se ha instalado en los distintos lugares donde el fútbol se expresa tanto en la cancha como en la tribuna, en los clubes, en la calle y bueno, esto ha sido ya la etapa degeneracional, digamos así, de esta cuestión La violencia en el fútbol somos parte de todo, somos responsables de todo, es la sociedad que está enferma y la gente que participa de un espectáculo deportivo indirectamente está cargada de violencia somos, como ya dije, responsables todos, particulares, jugadores, técnicos como que dicen que un partido es el principio del campeonato cuando es un partido amistoso Bueno, yo creo que como sociedad hoy estamos muy, una sociedad muy violenta la que estamos viviendo y eso creo que repercute en todos los ámbitos de la vida, en los deportes más que nada y el fútbol últimamente con el tema de las barras bravas y con el tema de los jugadores dentro de la cancha de no se respetan, creo que eso termina siendo un factor determinante para que haya violencia en el fútbol, no solo dentro de una cancha sino fuera como lo fue en el clásico platense que hubo violencia en las afueras del estadio y bueno, hubo violencia entre los jugadores Y mirá, sinceramente la violencia en el fútbol me parece que fue algo que es lógico que iba a pasar porque se está generando dejar permitir las cosas a través de los años la AFA está muy poco presente en esas cosas, toma sanciones capaz que muy leves para lo que es y para hacer que el fútbol es algo que se mira en familia y lo ven desde los más chiquitos hasta los más grandes creo que es algo que genera también violencia en la sociedad y que desde un principio se tendrán que haber tomado medidas más contundentes para que eso pare desde un inicio Propondría, dentro de mi humilde opinión, una regla de rugby que es el tercer tiempo es decir, que los planteles, los muchachos afuera del equipo, o sea, tanto estudiantes de gimnasia se conocen así que propondría que hubiera un tercer tiempo, tanto en Abasto como en el Country Club de Estudiantes se junten en un asado para limar las perezas y se, digamos, mezclados entre ellos y conversen y bueno Bueno, la violencia en el fútbol es uno de los principales problemas que afronta nuestro país por el rol que cumple el fútbol en nuestra sociedad un país tan loco y futbolero como lo llaman se naturalizó lo que es el folclore y ya se permitieron un montón de situaciones que se fue de las manos ya hace mucho con los hinchas y con los jugadores y bueno, creo que el gobierno hace rato tendría que haber tomado algunas soluciones y tiene que participar activamente para que se solucione este problema